¡Gracias! 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 Un aplauso para la patada de Lidia, que nos acompaña de nuevo, un año más, otro año entre nosotros, cantándole al misterio divino de Nacimiento del Salvador. Muchas gracias, hermanos queridos, por esta nueva compañía en esta misa de guinato, que Dios siga premiándonos abundantemente, con propiedad, con dicha y con felicidad. Vamos a recomendar esta misa especialmente por una amiga de ellos que se encuentra en estado delicado de salud, nuestra hermana Cristina Alvarado. Ofrecemos la Santa Misa y vamos a pedirle a la Sagrada Familia Jesús, María y José que bendigan a Cristina y hagan que este trance sea superado pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!